Bueno, estamos con Francisco de los Hermanos Velázquez en este 14º Encuentro de Establecimientos y Estancias aquí en Margarita, contame cómo la está pasando. Bien, gracias a Dios, contento, creo que pasamos bien por el escenario, ya terminamos el compromiso, así que estamos contentos y más todavía que vemos el tiempo que está mejorando porque para toda la muchachada que tenga la posibilidad de estar en el escenario, porque están viniendo los muchachos de Corrientes, del Chaco, de Resistencia, así que ojalá el tiempo lo que ayude para que esto sea una fiesta realmente linda, que termine, mejor dicho. Bueno, ¿ya conocías el festival o es la primera vez? No, no, hace varios años que vengo, siempre estamos y andamos, pero siempre con nuevo material, así que por eso queríamos estar nuevamente para presentar este material número 41 que andamos presentando en todo el país. Tenemos más de 50 años también con la música, así que les felicito a ustedes y que tienen la feliz idea de difundir esta música que nos apasiona a nosotros, que es el chamamé. Bueno, el tema a tiempo ya tuvo en vilo la organización desde el principio de semana, pero bueno, la gente se ve que con el chamamé tiene una cita y no se suspende por lluvia. Sí, vos sabés que te comentaba que tengo a tanta gente para saludar, visto mucha gente de Buenos Aires que siempre concurren a las bailantas que nosotros vamos a actuar, así que enseguida nomás les voy a ir a saludar a toda esa gente. Gracias por esta nota y un abrazo grandote a todos los oyentes y televidentes que están mirando este programa, un cariño muy especial de parte de los hermanos Velázquez. Gracias.